Paro en el Hospital de Niños, Laura Maiocchi, te escuchamos. Pedro, aquí estamos con Silvia de Francesco, la Secretaria General de Médicos Municipales, a la cual le vamos a preguntar este paro que ha comenzado a partir de la cero, los múltiples reclamos. Bueno, los reclamos son, por un lado, son reclamos salariales, nosotros tenemos un ingreso a la carrera profesional muy bajo, que ha cerrado con una paritaria que fue inconsulta, insuficiente, ha sido considerada en nuestro hospital, por la gente de nuestro hospital, insuficiente. Tenemos un reclamo salarial ya, que lo venimos haciendo de antes del cierre de la paritaria en abril. Y también reclamamos el 82% móvil, porque nuestros jubilados están jubilando con jubilaciones sumamente bajas. Y reclamamos la reapertura de nuestra caja municipal, que fue perdida también hace muchos años. También estamos reclamando a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que se tengan en cuenta el vaciamiento tanto de lo que es insumos, como lo que es la pérdida de partidas y la pérdida de profesionales y de enfermería y de técnicos, que esto ya está grabado desde hace muchos años, pero que en este momento es crítico a tal punto que hay áreas de terapia intermedia, la terapia intermedia está funcionando con médicos y con enfermerías que corresponderían a la terapia intensiva y que estarían condiciones en este momento de cerrar, porque no hay nombramientos de médicos, de terapistas para la terapia intermedia. Bueno, también hay una serie de déficit de insumos, de aparatología obsoleta, que también se está reclamando, y que en varias áreas hace muy difícil el trabajo de los profesionales, de los técnicos, de las enfermeras, de los residentes que están reclamando todo esto. Doctor, ahora bien, ¿cómo repercute todo esto a la hora de la atención? Sabemos, hay 3.000 chicos esperando ser operados. Sí, lamentablemente esto ya viene de hace muchos años, de unos cuantos años que, bueno, están funcionando muy pocos quirófanos por falta también de enfermería, por falta de instrumentadoras, por falta de anestesiólogos, y bueno, se van retrasando las intervenciones programadas. Hay 3.000 chicos en lista de espera, hay dos años, dos años y medio de demora en algunas operaciones, intervenciones, pero que están programadas, lamentablemente. Doctora, ¿han tenido algún contacto con el gobierno de la ciudad? Porque oficialmente ellos están diciendo que en los últimos dos años tuvieron 675 nombramientos. Sí, nombramientos hubo, pero vienen, se tarda mucho desde que se concursan esos puestos, y cuando se toman los puestos tardan mucho tiempo, y además no son suficientes. Por ejemplo... ¿Cómo se llevan a cabo estos diálogos? Imaginemos el paro de haber sido la última instancia de una mesa de diálogo bastante larga. Claro, nosotros no tenemos mesa de diálogo con, no tenemos mesa de diálogo con, digamos, el gobierno. Eso se hace a través de la Central de Médicos Municipales, que, bueno, en este caso nosotros somos una filial opositora, y que no es suficiente el diálogo, porque no se han podido completar planteles, no se ha podido, digamos, el tema del déficit de enfermería es muy grave, como pasa en otros hospitales, no somos los únicos. Doctora, para informarle a la gente, ¿la guardia atiende normalmente? ¿Qué es lo que está... ¿Se garantizan las guardias, entonces? Se garantizan obviamente las guardias y la atención de los pacientes internados, obviamente. Eso está garantizado y se garantizaron en todos los paros anteriores. Ahora, las cirugías programadas para hoy, hoy no se llevan a cabo. No, no se hacen. Hay gente que ha viajado desde el interior para realizar estas cirugías, inclusive pedidas desde hace más de un año. Claro, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, se reprograman. En algunos casos, en otros paros, se han, en algunos casos, intervenido. Algunos chicos que, digamos, no podían esperar, obviamente. Los pacientes que requieren ser operados, van a ser operados. Bueno, hoy a partir de las ocho y media, o de las ocho, una asamblea... Una asamblea, a las diez, seguramente vamos a terminar esta asamblea y vamos a llamar a una conferencia de prensa, junto con el Hospital Garrahan, que está también queriendo hacer reclamos ya desde hace un tiempo, que son muy parecidos también a los nuestros, ¿no? Gracias, doctora. En la palabra, entonces, de Silvia de Francesco, la Secretaría General de los Médicos Municipales, que acaba de aclararnos parte de los reclamos que son múltiples, realmente, y bastante variados. Recordemos, entonces, a partir de las ocho de la mañana, esta asamblea que va a comenzar aquí, en el interior del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y a partir de las diez, diez y media, once de la mañana, suponemos que ya habrá una conferencia de prensa para todos los medios. Gracias, Laura. Volvemos en cualquier momento al Hospital de Niños. Hasta luego. Muy bien.